¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos juntamente con toda su familia. Me presento para todos los nuevos que por primera vez le hayan dado play a este video. Mi nombre es Nacheli Benitez y les doy la más cordial bienvenida a esta su casa, a este su canal. Y bueno mis chicas hermosas, en la ocasión de ahora vamos a estar decorando un rinconcito más de mi casa, que es la cocina para esta Navidad 2021. Esperando a que sea de agrado de ustedes y que puedan acompañarme hasta el final. Y sin tanto de qué hablarles, vamos a comenzar. Y bueno mis chicas hermosas, así es como luce la cocina. Ya le di su limpieza profunda, ya está bien limpiecita, ya nada más lista para que la decoremos. Para todos los nuevos, pues aquí les muestro, así es como luce mi cocina. Es un tamaño perfecto para mí, una de las áreas que amo de mi casa y me encanta. Y pues aquí ya tengo algunas de las decoraciones, las cuales son las que vamos a estar utilizando. Aquí ya tengo varias decoraciones, todas estas vamos a estar colocando en este momento. Vamos a comenzar con la área de café. Aquí ya estuve colocando este hermoso letrero chicas. Este es de la tienda de Hobby Lobby, por si a ustedes les gusta. Yo lo estuve comprando el año pasado, pero aún mire que este año lo volvieron a poner. Y ya lo coloqué porque lo había dejado el año pasado, lo aguardé con el cake puesto en la parte de atrás. Solo saqué, lo limpié y traté de pegarlo a ver si servía. Y si sirvió porque ahí se quedó, entonces ya no quise moverlo y ahí lo dejé. Voy a empezar colocando esta tablita de mármol que trae sus agarraderas en hojitas color oro. Y miren también trae color oro a los lados. Esta recuerdo que la estuve comprando en la tienda de Ruff ya hace como un año. Pero está súper hermosa. Voy a estar colocando este pinito verde que trae su tronquito de madera. Chicas, este pinito es de la tienda de Target y solamente me estuvo costando 3 dólares. Están bien bonitos. Aunque los mira sencillitos, pero lucen hermosísimos. También voy a estar colocando esta tacita que es como de alambre en color oro. Tengo esta tacita en color blanco. Les voy a estar colocando este vasito que dice Gozo y trae la estrella de nieve. Este lo estuve comprando yo en la tienda de Walmart y me estuvo costando 2 dólares. Y le voy a estar agregando estas cucharitas de madera que trae a un color rojo con blanco. Acá como dulcecito. Están bien bonitas. Y estas las estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Por último, voy a estar colocando este que es salero en color oro. Pero yo le estuve colocando la canela molida que es la que yo utilizo para mis cafés. Siguiente que voy a estar colocando, chicas, van a ser estos recipientes de vidrio que traen sus tapitas en color oro. Están bien bonitos. Yo los compré hace unos meses en la tienda de Hobby Lobby. Pero si a ti te gusta, aún yo miro que los tienen. Allí es donde los puedes conseguir. Bueno, al grande le voy a estar colocando los bombones. Y lo voy a estar colocando aquí en la esquina. Y al pequeño le voy a estar colocando estas bolitas que son de chocolate y en la parte de adentro traen bombones. Tenía más, chicas, pero ya las niñas ya estuvieron tomando. Solamente me quedaron tres. Y en lo que compro más, pues aquí pondré las tres que me quedan. Y miren, así es como lo voy a estar dejando. Esta tacita hermosa en color oro que estuve comprando el año pasado en la tienda de Burlington, chicas. Pero cada año las ponen por si... Chicas, y por último voy a estar colocando esta panera. La podemos usar de panera o también la podemos usar para decorar, de decoración. Podemos ponerle en la parte de adentro unas esferas o unos pinitos chiquitos con nieve en la parte de abajo. La podemos usar de muchas maneras, pero yo la voy a estar usando de panera. Voy a estarle colocando una servilletita blanca. Siempre me gusta colocarle servilletas cuando voy a colocar galletas. Colocando estas galletitas, chicas. Estas galletitas deliciosas las voy a estar colocando aquí. Ya está limpia. Yo ya me encargué de lavarla bien lavadita. Así que voy a estar colocando las galletitas. Chicas, tengo estos adornos. Déjense los muestro. Lo estuve comprando en la tienda de Walmart. Me estuvo costando $1.99. Vendían $6. Entonces voy a estar utilizando este que dice Paz, este que dice Gozo y este que dice Fe. Y se los voy a estar colocando. Voy a estarle colocando uno a mi panera. Y voy a estarle colocando uno aquí a mis recipientes de los bombones. Y también voy a estarle colocando uno a donde coloque los chocolates. Quiero mostrarles este cuadro bonito en color blanco con madera blanca. Y trae un detalle aquí en verde. Una hojita de pino. Chicas, y lo que más me gustó de este cuadro es lo que dice. Dice Gloria al Rey recién nacido. Y este lo voy a estar colocando aquí en esta pared. Voy a estarle colocando esta tablita que trae estas letras en color oro. Esta la estuve comprando en la tienda de Target. Me estuvo costando $5. Está en la área del dólar. Entonces aquí voy a estar colocando a mi alet encima de la tablita. Para la esquina de atrás del sim voy a estar colocando este jarrón dorado, chicas. Ya muchas de ustedes me lo conocen. Y a él solamente le estuve colocando unas hojitas verdes nevadas. Y estas hojitas en color oro. Yo las hojitas en color oro se las mostré en el video de compras. Y la voy a estar decorando aquí. Lo voy a estar colocando aquí en la parte de atrás de mi sim. Tres tablitas en las cuales voy a estar colocando algunas decoraciones. Primero, en la de en medio voy a estar colocando este venadito dorado. Y lo voy a estar acompañando con estos pinitos hermosos en color oro. Y en los otros dos voy a estar colocando estos letreros en color blanco. Este que dice paz. Y también este otro que dice gozo. Y aquí al lado de mi sim voy a estar colocando esta tablita de madera en color a madera blanca. La voy a estar colocando aquí. Y a ella le voy a estar colocando mis jabones de manos. Este es de limón, chicas. Este se lo recomiendo. Yo el de limón lo uso mucho cuando cocino. Agarro la carne. Este de limón me quita pues el olor a carne. Y pues voy a estar colocando este otro. Estos son de la tienda de Bath & Body, chicas. Yo de allí solamente es que uso mis jabones de manos. Último voy a estarle agregando este pinito. De mi estufa solamente estuve dejando mi cucharero. Que es el que aún tengo normalmente. Esta basecita blanca con las cucharas. Solamente le voy a estar agregando este rodillo en color verde con blanco. Que lo estuve agarrando en la tienda de Target. Y le voy a estar colocando esta basecita blanca que trae alrededor en color oro. Y es de madera. Está súper bonita. Y la estuve comprando en la tienda de Target. En el área del dólar. Y voy a estarle colocando esta servilletita blanca con esas casitas doradas. Y a ella le voy a estar colocando esta casita de madera que trae los días para la llegada de Navidad. Esta otra esquina voy a estar colocando esta tablita de marbo que trae sus agarraderas en color oro. Y ya sale agregando este pinito que también es de la tienda de Target. Este también me estuvo costando 3 dólares. Dejen, vamos a abrirle un poquito sus hojitas. Y voy a estar colocando este otro pinito en color blanco. Está bellísimo. Y este que a ti te gusta es de la tienda de Hobby Lobby. Voy a estar colocando esta imagen hermosísima en color blanco que estuve comprando en la tienda de Walmart por 4 dólares. Para mi campana voy a estar colocando esta estrella de madera. Le estuve colocando este moñito yo porque traía uno en color negro. Pero yo le estuve colocando ese moñito dorado. Para mi estufa voy a estar colocando estas toallitas que dice Gozo con sus letras en color oro. Y también esta otra que dice Paz y trae sus letras en color oro. Ya tengo mi colgadero aquí en la esquina de mi barra de la cocina. Me encanta como es que se mira. A él lo vamos a estar decorando con este cuadrito hermoso que dice Feliz Navidad. Se lo voy a estar colocando aquí en la parte de en medio. Voy a estar agarrando dos de sus agarraderas para poder sostener el cuadro. Y al lado del cuadrito le voy a estar colocando esta hermosa campanita. Está hermosísima chica. Estas campanitas si les gusta yo la estuve comprando en la tienda de Ralph. Allí es donde la agarré y me estuvieron costando 5 dólares cada campanita. Y por último tengo estos dos pinitos. Estas dos ramitas de pinito que traen a un pino. Se las voy a estar colocando para que le dé un aspecto más bonito. Para que se mire más bonito. Voy a estarle colocando las ramitas de pinito. Las estuve juntando así chicas. Y la voy a estar sosteniendo del mismo. Aquí de la barra voy a estar utilizando esta tablita de mármol. Que da vuelta y alrededor tiene color oro. Ya muchos de ustedes también me la conocen. Voy a estarle agregando este jarroncito en color oro. Pero a él le voy a estar colocando estas hojitas en verde que están nevadas. Están hermosísimas chicas. Estas me las compró mi hija en la tienda de Ralph. Aquí es donde ella me las agarró y me las trajo. Y también le voy a estar agregando estas bolitas en color blanco. Y otras bolitas en doradas. Aquí se las vamos a estar acomodando. Bueno chicas. Y luego voy a estar también colocándole esta basecita en color oro. Que es compañero del jarrón. Le iba a colocar unos chocolates. Pero creo que le voy a estar colocando unas esferitas doradas. Y otras en color blanco. Y también voy a estarle colocando este otro venadito. Que es compañero. Es el set de Dove. Pero yo estuve utilizando uno en la sala. Entonces voy a estar utilizando uno aquí. Y por último chicas. Voy a estar colocando esta velita. Que tiene un aroma delicioso. Que es de la tienda de Target. Voy a estar agregando también este cuadrito que dice feliz. Estuve colocando estas hermosas coronitas en cada una de las puertas de los gabinetes. Es navidad chicas. Se vale de todo. Se vale poner mucho en esta navidad. Que se sienta ese espíritu navi. Y bueno mis chicas hermosas. Hasta aquí el video de la decoración de la cocina. Espero que sea de su agrado. Las voy a dejar con el recorrido. Pero antes que nada quise despedirme de ustedes. Deseándoles una feliz navidad. Que Dios me las bendiga muchísimo. Que las llene de mucha paz. De mucho amor. Y sobre todo que disfruten cada momento con cada uno de sus seres queridos. Yo desde la distancia les mando un super fuerte abrazo. Un besote enorme. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Por todo el cariño que me han brindado hasta el momento. Las quiero mucho chicas. Y si Dios quiere nos vemos muy pronto en el siguiente video. Las dejo con el recorrido. Disfrútenlo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!